Hola, mi nombre es Anson Menegas, actualmente hago desarrollo de productos alimenticios como es la salsa verneza, este es un producto exclusivo de Frefisch, lo fabrica mi empresa D'Axon Gourmet y ha sido uno de los productos iconos en Frefisch, es una de las salsas que más se vende, ya que es la única verneza en el país que dura 6 meses sin perder sus propiedades. Yo soy el único en el país que fabrico salsa de soya japonesa, a diferencia de las otras salsas, esta salsa de soya japonesa, como la ven por acá, viene directamente del grano de soya fermentado con el trigo. También está el proyecto de Kimura, que ya está casi listo ya para salir al mercado, que esta es una nueva línea japonesa exclusiva de D'Axon Gourmet, donde está la línea de soya light, que es baja en sal, soya premium, ponzu, que es una salsa cítrica y salsa de anguila. Y pienso que debo entrar a Lidera ya que tengo experiencia para aportar a la red y también Lidera me ayudaría mucho a pulir los conocimientos que ya tengo actualmente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!